no que salió esto ayer me llamó mi ex remix lenny santos nati natasha prince royce con quea o sea nati natasha y prince royce o sea dos picante con quea que igual que hace un picante pero te quiero decir es de argentina entendés o sea argentina se está agarrachando al mundo boludo no hay chance boludo amigo argentina tanash y el que dice lo contrario diga lo contrario vas a vacunarte con la vacuna rusa qué pregunta porque me preguntas eso la verdad que no sé o sea yo tengo un pensamiento referente a eso ahora escuchamos el tema ya que justo nombraste eso no sé o sea no no voy a hacer el primero pero si yo veo que todo lo empiezan usa y le sirve pero es como que es algo me da un poco miedo porque supuestamente no se probó una porón o sea básicamente la trajeron y ya está entendés o sea me da miedo por eso porque nos están agarrando a nosotros de boludo para probarla dijeron esto te recurra claro dijeron esto te cura toma y mi país dijo bueno y está bien y bueno ahí vino la vacuna pero no sé si hubo mucho testeo y esas cosas con la vacuna rusa te cagas tanque no dicen que si te das eso después termina siendo comunista bueno vamos a escuchar esto lo que haces hola pa y todo bien amigo vamos a escuchar esto vamos a escuchar el nuevo remix que salió hace 21 horas y yo lo sabía no me avisaron ayer me tenían que avisar por favor creo que salió cuando cortó stream igual marquito navaja ya sacó la reacción para youtube están re adelantado esto y yo escuchando cosas no no hay chance gente reacción para el canal de youtube hoy vamos a escuchar rené buen arda me dijeron yo soy más lento bueno dale no puedes escucha bien a ver qué ¡Nos de Natacha! ¡¿Qué diablos?! ¡Nooo! ¡Opa! Arregui, ¿eh? 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 La res subió que está en Print Roy Bueno, justo la parte que yo estoy diciendo que es la que no me gustó Tanto a comparación de las otras Es la que más te gusta a vos Bueno, cada uno a gustos colores Pero me gustó mucho esto, boludo O sea, que el chabón le metió algo diferente al principio Y cómo explota después Es buenarda, boludo Me gustó Está Ricky, boludo Bueno, gente, esa fue la reacción de YouTube Espero que te haya gustado Si te gustó, suscribite Subo video todos los días No hay chance No subo video todos los días Ni en pedo Pero está bueno, boludo Si les gustó, acuérdense que todo esto pasa en el stream Y toda la hueá